Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Muchísimas gracias por su energía, por conectar. Soy Cristina, siempre recordando lo importante que es llevar una salud holística, una salud despierta, una salud consciente, ya que se refiere todo esto, ¿verdad? A tener una mente positiva, a cuidar nuestros pensamientos, porque los pensamientos son cosas, a ir sanando las emociones, a irnos liberando de resentimientos, de culpas, de creencias limitantes que únicamente son un obstáculo para nuestro desarrollo álmico y a beber agua en vez de refrescos azucarados y bebidas azucaradas. Beber agua es lo mejor. Y ejercicio, claro que sí, eso es una salud holística. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus mensajitos. Abajo en la caja de información están mis datos y te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de Tarot, donde comparto lecturas de Tarot semanalmente. Muchísimas gracias por estar. Hoy vamos a platicar acerca de la ceremonia del Temazcal. Voy a hablar de acuerdo a mi experiencia. Hace tiempo hice un video relatando los pros y los contras del Temazcal y he recibido muchos mensajes en ese video y por eso me decidí a volver a platicar mi experiencia obviamente ya con más confianza, ya más suelta también, porque ese video lo hice cuando apenas estaba iniciando el canal de YouTube y todavía me daba pena. Todos los que han iniciado un canal de YouTube me pueden comprender al principio como que no te sueltes, como que te da pena, como que el que dirán, las críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita ya me siento liberada. Bueno, la ceremonia del Temazcal, claro que es una terapia holística. Aquí hablamos de las terapias holísticas porque es un canal que va dirigido a una sanación holística y bueno, en mi caso la verdad como que la ceremonia del Temazcal, esta terapia holística, a mí no me gusta ese calor excesivo. El Temazcal al que yo acudí fue realmente muy caliente y fue un temazcal rústico. Hay temazcales acá muy súper guau, que son así onda spa, que están con una construcción súper bonita, que te sientes así como que en banquitas, padrísimo. No, yo fui a un temazcal, a una ceremonia de temazcal, sí estuvo padre, pero mi temazcal fue totalmente rústico, hecho con palitos, es, o sea, pequeñitos, realmente estábamos así y tapado con mantas y al ras de la tierra, conexión con la tierra totalmente. Digo, porque hay unos temazcales acá, súper fashion, súper guau, que pues lo repito, es una construcción súper bonita, que no estás tan agachado, que estás sentado en banquitas, más, más onda spa. Está bien, no pasa nada. Yo fui a un temazcal rústico y bueno, la ceremonia sí estuvo muy bonita, muy significativa. El temazcal es regresar al vientre materno, regresar a la tierra, regresar a las raíces. El temazcal es una ceremonia que te lleva a un renacer, a una renovación, es volver a nacer, es volver a vivir. La persona que entra al temazcal sale súper diferente. La persona que sale del temazcal es una persona muy diferente a la que entró al temazcal, totalmente. Y cuando te toca un guía realmente comprometido y que conoce y que te lleva a una conexión para que tú puedas sanar, está padrísimo. En mi caso estaban las piedras, unas piedras gigantes ahí calentadas a la leña. Afuera del temazcal estaba la leña con las piedras calientes y obviamente hay ciertas indicaciones uno o dos días posteriores al temazcal. Yo les sugiero siempre que antes de realizar terapias holísticas o medicina holística, sea con ayahuasca, sea con hongos alucinógenos, con psicodélicos, sea el temazcal, se hagan su chequeo médico. Vean cómo están de la presión, vean cómo andan de la ansiedad, vean cómo andan de su salud mental o su salud emocional porque esto va a afectar. Volviendo al temazcal, no es apto para personas con presión arterial alta, no es bueno que vayan las mujeres embarazadas, así como tampoco es bueno que vayan las mujeres en su menstruación. Ahora, algo muy importante, en México cuando yo hice ese video acerca del temazcal hubo un caso muy sonado de dos personas que fallecieron adentro de un temazcal porque se quedaron dormidas. No sabemos qué fue lo que pasó en realidad, pero al parecer se acumuló una gran cantidad de dióxido de carbono y por eso las personas se llegan a desmayar y se llegan a dormir, o sea, se quedan así como que dormidas, luego entran así como que en un estado de inconsciencia y si no salen del temazcal pueden morir por respirar concentraciones de CO2. Ese es el peligro. En este caso, las personas que fallecieron se quedaron dormidas, entraban en un estado inconsciente y fallecieron, posiblemente las personas diabéticas tampoco pueden ir a un temazcal. No es para todos el temazcal. Es lo que yo dije en aquel video del pasado, que sí he sido muy atacada en ese video, pero no pasa nada. Simplemente es crear conciencia que no todo es para todo y no porque tu amigo o el vecino te lo está recomendando y le fue súper bien y fue una experiencia mágica, etcétera, etcétera. Quiere decir que va a ser algo bueno para ti. En mi caso, muchísimo calor. A mí las terapias con calor, como que no, el calor así en exceso, no. Sí fue una bonita experiencia. Me gustó muchísimo la ceremonia porque antes de entrar al temazcal se hace un ritual. Cuando entras al temazcal te agachas. Es como volver a entrar al a la madre tierra, a la panza de tu mamá cuando estaba embarazada, es como que una purificación es un renacer. En mi caso, la ceremonia de temazcal fue indicada para la sanación de las relaciones, la relación con los ancestros, la relación con el padre, la relación con la madre, la relación con la familia y la relación con uno mismo. Como que te llevaban a esa conexión para que uno pudiera sanar todos estos vínculos y poder deliberar de todo eso y renacer sin esas culpas, sin esos resentimientos, sin esos recuerdos del pasado, etcétera, etcétera. Trabajar el perdón, trabajar esas emociones. Estuvo muy bonita la ceremonia, la verdad. Y bueno, ya entrando en el temazcal, uno se hace chiquitito y al centro tienen las rocas súper calientes, le avientan agua y sale un vapor impresionante, el cual estás respirando. Sí, por momentos yo me quería salir. En cada, fueron cuatro partes, el temazcal duró una hora, un poquito más, cada parte fue de 15 a 20 minutos y muy caliente. En mi experiencia, muy caliente. El temazcal, pues, es un baño de vapor, es una terapia holística, es una ceremonia muy bonita de renacer, de renovación. El temazcal es la casa de sudar. Ahí uno va a sudar gota gorda. Purifica, obviamente, las vías respiraciones, las vías respiraciones, purifica las vías de respiración, las vías respiratorias. Las altas concentraciones de CO2 pueden ser perjudiciales para la salud y esto puede llevar a la muerte a las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién se va a experimentar la terapia del temazcal. Los beneficios del temazcal, depurar la piel. Claro que si sales con una piel de bebé, depura las vías respiratorias, los riñones, el aparato digestivo. En general, todo se depura porque es de sudor, es un sudor extremo que limpia todo. Hay temazcales donde se añaden hierbas y huele delicioso y esto es así como que una aromaterapia, relajación, mejora la circulación sanguínea, se eliminan muchísimas toxinas, reduce ansiedad, estrés, reduce también dolores crónicos. Lo repito, no apto para mujeres embarazadas, es preferible no ir durante la menstruación, no apto para diabéticos, no apto para personas con presión alta. Cuiden muchísimo a qué ceremonia de temazcal van, infórmense qué tipo de temazcal es. Creo que a mí me vendría mejor esos temazcales que son una construcción como una casita donde te sientas en una banquita, en un banquito, más cómodo y esos temazcales son más universales, son menos calientes. El que yo fui, sí fue un temazcal rústico de los buenos, 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 pero demasiado calor para mí, la verdad. Y estaba sentada al ras de la tierra, que es como debe de ser, claro que veía los bichitos, las arañitas, las hormiguitas. Si van un temazcal rústico, llévense una falda larga, fresca o lleven algo para que no estén al ras de la tierra y nada más pongan sus pies al ras de la tierra. En mi caso estuve sentada al ras de la tierra y sí se me subían los bichitos, pero no pasa nada porque son parte de la tierra, son parte del planeta y por algo están ahí. Estuvo padre la ceremonia, estuvo bonito. Éramos como doce personas, si bien recuerdo, sí, doce personas. El número doce es un número sagrado, ya lo sabemos, fueron doce los apóstoles, etcétera, etcétera. Son doce los meses del año. Estuvo muy padre. A mí me impresionaba ver que la guía era una mujer, fue un temazcal de puras mujeres. Fuimos a trabajar las emociones, fuimos a trabajar la energía femenina. Esta mujer no sudaba nada, estaba como si nada y yo estaba así sudando la gota gorda, chorreada completamente, salí chorreada, literal. Después del temazcal es bueno hidratarse muchísimo, comer frutas frescas y a mí la verdad después del temazcal me vino como una sensación de cuerpo cortado. Me sentía agotada, me sentía muy cansada y me acuerdo que esa noche dormí súper bien y dormí como 15 horas sequitas después de esa experiencia del temazcal. Si estuvo fuerte, sí lo recomiendo teniendo las medidas de precaución adecuadas. No todo es para todos y hay que saber diferenciar los temazcales rústicos de los temazcales tipo spa. Si eres sensible al calor o si no te gustan los espacios tan cerrados, en mi caso el temazcal rústico, 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 estábamos así súper reducidas. Los temazcales que son tipo spa es más abierto, hay más espacio, está sentado, lo repito, en un banquito cómodamente y chequen muy bien su salud antes de experimentar esta terapia holística. En mi caso no vuelvo a un temazcal rústico, prefiero el vapor, el sauna, ese tipo de onda, pero claro que las ceremonias son muy bonitas. Si te conecta con la madre tierra, si te conecta con las raíces, si te conecta energéticamente hablando con el todo y pues en mi caso sí fue tomar conciencia. Yo fui más que nada a cortar los lazos familiares para que ya no estuvieran truncándome. Las creencias familiares, los rollos familiares limitantes hay que dejarlos atrás para llegar a una liberación del alma. Sí, respetar al clan familiar, respetar a la tribu familiar, pero al final somos almas liberadas, somos almas libres y hay que cortar esos nexos para crecer, para diversificarnos, para cumplir nuestra misión, nuestro propósito de vida. Y sí, fue sanador y muy interesante y sí lo recomiendo con las precauciones adecuadas. Que estén excelentemente bien. Cuiden su energía. Paz, luz, amor. Namasté.